Gracias Gabriela por ese reporte. En otras informaciones, reaparece el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís. Esta vez participó en un evento sobre el tercer aniversario de la rebelión cívica de abril realizado en Costa Rica. Ahí conversó con hombres y mujeres de prensa y asegura que no ve ningún tipo de cambios sustanciales en el poder electoral ni en el poder judicial. En este contexto donde la ciudadanía demanda justicia, pero además democracia. Escuchemos. La reforma que presentó el régimen es dura, pues. Mucho más dura que la ley misma. Incorpora dos leyes que ustedes conocen, pues, que son la ley que prohíbe las donaciones y la ley que inhibe a los candidatos. Entonces, endurecieron la ley electoral y eso es lo que ha provocado la protesta de todos los precandidatos y de los partidos y organizaciones políticas. Así que, pues, no hay una disposición de ellos, me parece a mí, pues, al día de hoy, mientras no sea cambio a esa ley de participar en unas elecciones en las que, digamos, no va a haber ningún tipo de posibilidades de acceder al poder por parte de ellos. Yo, no, no, Lucita, no creo que vaya a haber un cambio sustancial. ¿Cree que quede controlado siempre por el frente sanitario? ¿De los siete cuánto podría usted querer? Yo creo que va a quedar, ojalá quedara cuatro o tres por lo menos, pues, o digamos tres a tres con una persona notable, pues, intermedia como se hizo en el 90, pues, que se logró conseguir que quedara tres a tres con el doctor Rodolfo Sandino Barguez como notable, pues. Y me acuerdo que yo fui a buscarlo a su casa, pues, y yo se lo propuse en ese entonces al presidente y fue aceptado, pues. Ahora no, ahora no hay notable que valga. Yo, 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 yo sinceramente creo que, que a lo más, a lo más, pues, pero no lo veo, sinceramente, podrán quedar cuatro magistrados sanenistas de, de una línea dura, pues, fuerte. Y los otros tres, a lo mejor dos, son de la oposición parlamentaria y uno de la oposición intraparlamentaria. Pero eso sería un cuadro ideal, pues. No se imaginen ustedes un cuadro en el que el frente va a quedar con tres magistrados. Eso es imposible, inimaginable, pues. La candidatura de... Lo más seguro que quede cinco a dos. Sin embargo, lo más seguro que quede cinco a dos.